Uh 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 De mi vida y de mis sueños si lo sabes Eres la única canción que siempre escribiré Siguiendo mis latidos Cada palabra, cada nota que me das Me hace sentir que estoy contigo Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Tu voz y la mía En cada acorde, en cada rima Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Es tan distinto junto a ti Soy lo que soy si estás aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!